¿Qué dice? Una hebra de cabello adorna mi cuerpo Una hebra de cabello adorna mi alma Ay, ve, mi primera cara Noticia de mi rejeje Yo sé que Rafa el santo cuando me vea Lleno de sentimiento le dice a la mamá Ay, ve, papá tiene cara No sé si ella se lo crea Ay, adiós, se va mi juventud Y ahora ya no la vuelvo a ver Se va, llena de gratitud Y me deja solo con mi rejeje Se va, llena de gratitud Y me deja solo con mi rejeje Baila, baila, cacique, baila no No me apaguen, no me apaguen 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 Un montón de mujeres se me llevaron Lo mejor de mi vida sentimental Y hay unas Y hay unas Y me apaguen La vida me ha golpeado más de dos veces La vida me ha golpeado más de dos veces Pero yo soy un hombre Pero yo soy un hombre muy optimista Ay, ve, gracias virgen del Carmen Por lo dame Tantas cosas bonitas Por ejemplo, me diste una mujer Que ha sido como la madre mía Tanto de Santo Rafael, de Diomedes De Gran Martiguería De Gran Martiguería Por ejemplo, me diste una mujer Que ha sido como la madre mía De Santo Rafael, de Diomedes De Gran Martiguería De Luis Ángel De Luis Ángel De Santo Rafael, de Diomedes De Gran Martiguería Ay, Diomedes, hijo Pa' que no te acabaras De Luis Ángel De Santo Rafael, de Diomedes De Gran Martiguería Mi querido Iván Villazón Mi hermanito Gracias por tu visita Gracias De Luis Ángel De Santo Rafael, de Diomedes De Gran Martiguería De Luis Ángel De Santo Rafael, de Diomedes De Santo Rafael, de Diomedes De San Rafael, de Diomedes Dios Ángel De Antonio Rafael, de Diomedes Yo les anuncié que ustedes, miran lo que iban a mandar a la carta, a ver que quieren. La plata parece. La plata parece.